¡Alejandra, cuántas veces lo han invitado a usted a una comida, pero esas comidas caché, esa comida elegante, caché, que usted llega y hay un mayordomo así y le dice, bienvenido, acase por aquí, no a cualquier barrial, no, caché, y usted se sienta, sirve la comida y hay tres tenedores, uno más pequeño que otro, y usted dice, ¿cuál tenedor cojo? Dos cucharas, tres cuchillos. O le dicen a uno, o le dice el manco en el vino, me pasó a mí, ¿quiere vino? Y yo, pues dije que sí, yo no tomo, pero pues dije que sí porque me dio pena, y yo, sí, sí, claro, y me dice, préstame su copa, por favor. Miro yo, tres copas de diferente tamaño cada uno, y yo, yo no, más bien ahorita, Alfred, dame un tepecito, porque no supe cuál, y es que tener ese mínimo conocimiento es muy importante porque uno nunca sabe cuándo se va a ver inmerso en esa situación. Claro. Cuándo le va a tocar algún día ese tipo de cosas. Por eso les tenemos ahora una invitada que nos va a explicar paso por paso para no cometer esas burradas y saber muy bien cuál es ese protocolo a la hora de cenar, cómo me debo comportar y todas estas cosas. Pues está Luisa Fernanda Pulgarín con nosotros. Luisa, bienvenida. Ay, muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Feliz de poder estar acá. A mí estos temas me encantan porque es poder hacer hincapié en esos asuntos que son tan sensibles, pero a la vez tan sencillos. Y esto a veces lo vemos como algo muy acartonado, muy rígido. Y la verdad con la intención que yo tengo es que todos los televidentes puedan aprender a montar su mesa, aunque no tengan todos estos elementos. Imagínate, invitando a un jefe bien caché y uno, bueno, ¿qué le saco al jefe? ¿Qué plato le saco? ¿Uno con el plato por aquí todo mordido? No, no, no. No, y a veces a lejos incluso podemos tener una linda vajilla, unos súper cubiertos, unas copas ideales, pero ni siquiera sabemos cuál es el orden correcto y por eso creo que este ejercicio es muy interesante. Me encanta porque acá somos súper montañeros. Pero total, somos el chavo del ocho y la simontrufia, pues le cuento. Pero es que la etiqueta también se vale que dependiendo del tipo de alimentación o de la ocasión, pues uno sea un poco más flexible. Claro, entonces esto es simplemente para que las personas puedan identificar cuando están en un lugar donde les ponen todos estos elementos qué hacer. Y es muy sencillo. Entonces, si queremos, por ejemplo, nuestra casa... Aquí está todo lo que usted trajo. Exactamente. Entonces, este platico, pues que lo vemos como muy grande, no es para que nos sirva, ¿no? Esto se llama plato base. Aquí me cabe el arroz, tocineta, tan, tan, tan. Es decir, que el plato real donde va la comida lo ponemos sobre esto. Exacto, es como un elemento que le da un poquito como de estética también, que a veces lo vemos en esas celebraciones, que son esos platos dorados, ¿cierto? Aquí me empiezo a acordar de esos momentos y quiero ver este plato. Y al bufé, sí, andame sirviendo que me cabe aquí de todo. No, qué pena. Y utilizaste la palabra bufé y, por ejemplo, está bien que nosotros volvamos a servirnos en un bufé siempre y cuando el anfitrión no lo indique. Entonces, mira que son esos paradigmas que también... Se vale repetir. Sí, vale repetir siempre y cuando el anfitrión lo indique. ¿Listo? Entonces, este plato base es como el elemento clave y precisamente... Decorativo. Decorativo, pero también funcional. Porque todos los demás platos, yo traje solo este, que sería como el de el plato principal, van sobre este plato. Y eso tiene todo un componente de servicio también para que se le dé ese toque y en los restaurantes lo utilizan. Por dónde ingresan los platos, por dónde se retiran. Entonces, es parte como de esa estética que el mundo de la etiqueta quiere ofrecer. O sea, si yo invito a Alejandra a mi casa a cenar con su marido, que son tan cachés los dos, pues así la realeza inglesa, entonces yo debería poner un plato base. Pues ahí te voy a dar una orientación, Alejo, y es que puedes también reemplazarlo con un individual y aquí ya nos trajeron unos elementos. Mira, ya está nuestra cena. Exacto. Una cena muy gourmet. Pero entonces este lo vamos a disponer ahorita, cuando tengamos todo el montaje y ya sabemos que este va a ser nuestra cena. O sea, qué buen punto. Ah, venga. Qué rico. Pócalos aquí, Pócalos aquí. Entonces, este es el elemento inicial. Ahora vamos con los cubiertos, que es algo que también nos inquieta un poco, sobre todo con lo que decías, que en muchas ocasiones tenemos muchos cubiertos y no sabemos qué hacer. Yo les voy a dar una pauta muy sencilla el día de hoy. ¿Usted trajo dos cuchillos? Sí, pero voy a empezar por lo básico. En la casa tomamos sopa y seco, como decimos, que sería la entrada y el plato principal. Entonces, una pauta importante con la cuchara, ¿con qué mano normalmente se coge? La derecha. Si uno es zurdo, ¿qué? Entonces, esto, muy importante tu pregunta, esto es un convencionalismo internacional. Si tú eres zurdo, simplemente lo cambias, no pasa nada, pero la vas a encontrar siempre a la derecha de tu plato. Ah, ok. Sí, porque se supone que la toma uno con la derecha. Exacto. Y ahora, miren cómo identificamos desde el ejercicio de la lógica la ubicación de cubierto, ¿cierto? Del cuchillo y del tenedor. Porque van justamente en esa posición. ¿Dónde va el cuchillo? Entonces, a la derecha. ¿Dónde va el tenedor? A la izquierda. Sí, vemos esto. Ah, o sea, que así es como se debe montar el plato. Así es, sí. No, yo soy una montañera. Mira, yo cómo lo hacía en mi casa. Cómo lo hacía, Aleja. Ojo, pues ahí. Así. Pero mira, incluso lo vemos en algunos restaurantes, nos traen todos los cubiertos en una bolsita. Todos así, en vuelticos, así, hermosísimos, así divinos. Eso no es que esté mal, simplemente son grados de formalidad en el mundo de la etiqueta. ¿Listo? Bueno, pero lo real, lo que... Entonces, tenedor a la izquierda, cuchillo y cuchara a la derecha. Eso. Y ojo, mira que aquí, importante, la sierrita es hacia adentro. Cuando lo moviste, entonces lo pusiste así, pero es clave. La sierrita siempre hacia adentro. Y eso también lo voy a explicar ahorita para la posición de los cubiertos, que también es clave, porque en muchas ocasiones no lo sabemos manejar. Entonces, es muy fácil. Esto se empieza a complicar. No, simplemente, ¿dónde van los tenedores? Sí, porque mira, usted me sacó otros dos tenedores más pequeños. Claro, pero entonces, ¿dónde va el otro tenedor? Acompañando el tenedor. Al grande. Al grande, ¿listo? ¿Y dónde va este cuchillo? Acompañando, obviamente, el otro cuchillo. Entonces, si yo veo esto, digo, ah, voy a tener dos entradas, una sopa y de pronto una ensalada, esta, y voy a tener un plato principal. Ah, y uno es que en la casa la sopa y el arroz es como con la misma cuchara. Imagínate. Me encanta. Eso es lo natural. A veces somos muy cómodos en la casa. Mientras vemos televisión, con la cucharita nos comemos todo, pero es darle un poquito también de toque a esos escenarios donde nos toca ser más formales, ¿listo? El tenedor de la entrada siempre es más pequeño que el del plato fuerte. Exacto. De hecho, pues, aquí la idea es que este cuchillo también fuera un poco más pequeño. Es del menaje que tengo, el de la entrada. La entrada, listo, tenedor y cuchillo un poco más pequeño. Luisa, ven, te voy a preguntar una cosa súper obvia. Entonces, se supone que si me traen la entrada, no la debería comer yo con el tenedor grande. No, y por eso les voy a dar una pauta a ustedes y a los televidentes. Siempre vamos a utilizar los cubiertos de afuera hacia adentro. ¡Ay, buenísimo! Esa es la magia de esto. Así es sencillo. Entonces, la cuchara... ¿Sabes que si la entrada es una sopita? Entonces, la sopita, ya sabemos, por eso la cuchara está en el extremo. Empiezo con la cuchara, ¿cierto? Termino y voy a aprovechar este como si fuera un plato, por ejemplo, que es un punto clave. Y voy a hacer el ejercicio. ¿Cierto que no es lo mismo traer esto así a la mesa con el dedo ahí metido? Sí, 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 obviamente. Que traerlo así. Como lo hacía mi mamita que nos olía el chocolate con la mano. Entonces, siempre es más recomendable un plato hondo en un plato pan. ¿Correcto? Entonces, este, por ejemplo, podría ser una entrada. Digamos que esta es la entrada. O sea, se pone este plato encima de esto. Correcto. El plato va a estar ahí antes de que el comensal se siente. Para que no le metan la mano. Y, de hecho, en ocasiones, y como por acá hay una servilletita, voy a aprovechar. Todo esto es tuyo aquí. Miren lo que hacen a veces en los hoteles. Ponen una servilleta de papel, pero es para evitar precisamente que se resbale y que suene. ¿Listo? ¡Ay, qué buen tip! Son tisitos que uno puede llevar a la casa. Porque si en un hotel así súper nueve estrellas, el de Dubái, si el mesero va y el plato va chilingueando y sonando, llamado a atención. Claro, porque son unas pautas que ayudan a que ese servicio sea lo más discreto posible, lo menos ruidoso. Entonces, vamos a hacer de cuenta que esta es la sopa. Entonces, la sopa, de hecho, ¿cómo no la debemos tomar? Así. ¿Cómo la sopa? No, no, no. Ni sopliendo. Con la cuchara de frente. Aleja, aleja. Y tampoco haciendo esto, ni soplando, ¿cierto? Entonces, simplemente llevamos a la boca. Acuérdense que también es una pauta mínima. No le enseñaron nuestras madres. Nosotros no vamos a los alimentos. Entonces, los cubiertos van a nosotros. Y cuando hemos terminado, bueno, pero antes de eso, esta es la forma como llevaríamos una sopa. Pero si es una crema, que la consistencia es un poquitico más densa, sí debemos llevarla en esta posición. Pero venga. ¿Listo? No lo puedo creer. Esta no es la cuchara, pero venga. Esa no es, ya lo sabes. Yo llego y cojo esta, pero igual aquí toca sorber, ¿no? No, uno no debe sorber. ¿Meter la cuchara a la boca? Se mete a la boca. Así, así. Pues que si tengo una boca así, súper polidita. No, pero acuérdate que como eso es sopa, entonces es líquida y no vas a tener problema. Y crema sí. Así. Para ingresar la cuchara a la boca. ¿Y dónde la dejamos al terminar? Ah, venga, pero es que usted dijo sin soplar. Que no se desopla, o sea, que no debe llegar y... No, no, no. ¿Qué hacemos para enfriar? ¿Qué hacemos? Y si llega muy caliente, entonces, ¿qué? La indicación de la temperatura se da en el humito que echa la sopa. Cierto, entonces, ¿qué puede hacer uno? No ingresen la cuchara hasta el fondo del plato, porque obviamente va a estar mucho más caliente. De la parte superior toman, dejan un momento que la ley de la gravedad, como siempre digo, yo hago ese efecto para que ustedes no tengan la tentación de ir abajo un momentico y ya se llevan la sopa. Y si ven que, si de pronto se llevaron un pequeño sorbo y está muy caliente, entonces esperan un momentico, dejan la cuchara ahí dentro del plato y ya. Si usted está en una cena muy, muy caché y usted se quema, usted simplemente dice... No podemos decir una mala palabra, entonces, ¿qué diríamos? O sea, ¡ay, hijo de ramera, me acabo de quemar! Por eso también el agua, que ya la vamos a relacionar, es un punto clave. Ahí tendrías tú la capacidad de tomar agüita para sortear esa situación incómoda que se te presentó. Venga, que tenemos preguntas en red. Le presento a Camila. Camila, qué gusto. Un gusto. Gracias. Camila, así no se coge el micrófono. Recuerda que aquí estamos, el hijo se coge así con los dos dedos nomás, ¿cierto, Luisa? ¿Cómo le parece? Le estamos dando refinamiento a todo. Bueno, precisamente del agua, nos preguntan el por qué la colocan en la mesa, aparte de otra bebida. Perfecto. Es que el agua yo creo que es el elemento que acompaña como bebida de principio a fin una comida, una atención social, precisamente porque podemos de pronto ingerir algún alimento que no es de nuestro gusto o podemos ahogarnos, ¿cierto? Es para hidratar y acompañar. La bebida ideal para hacer el maridaje con una alimentación de, digamos, de alta gastronomía sería champán, que es lo que dicen, que de principio a fin se puede. Pero por eso es que están todas estas copas, Camila, porque la idea es que uno pueda tener una comida por momentos donde con la entrada va una bebida, con el fuerte va otra, con el postre va otra y, por último, incluso el agua, que está también de principio a fin. Entonces, ya vamos a ubicar las copas a partir de esa pregunta de una vez. Entonces, las copas van en la parte superior derecha. Y aquí un tipcito que, aunque tengo que aludir a un anglicismo, y aquí tenemos a nuestro profesor de inglés experto. Entonces, si hacemos este gesto, vemos dos letras, ¿cierto? La B y la D. Entonces, siempre drinks, bebidas, a la derecha, y bread, pan, siempre a la izquierda. Listo, entonces es fácil para que uno... Digamos que este es el plato de pan. Aquí iría el plato de pan. Porque sería... Exacto. Obviamente, más pequeño, pero estamos acá utilizando los recursos. Buenísimo. Entonces, como estoy hablando de las bebidas, precisamente las voy a ubicar acá. Hay dos. Todas, todas. Sí, es lo que les decía. No, exacto. Vamos, entonces, sirviendo de a poquito. Porque cada bebida va acompañando. La copa más grande de agua, que de hecho se sirve antes de que el comensal ingrese a la mesa, porque miren que es incómodo como que el mesero pase por acá. Entonces, esa agua está servida. Y es con esa función, Camila, pues que la tengamos como un recurso. Porque de pronto estamos conversando, todavía no nos han traído la entrada, entonces el agua nos puede servir. Y por eso es de principio a fin. Copa de vino blanco, que acompaña la entrada. Sería esta, más pequeña. La más pequeña, es de vino blanco. Exacto, muy bien. Esa copa de vino blanco, porque también como en el proceso del mundo de la enología, nos sugieren que siempre empecemos con vino suave y ya vamos intensificando. Copa de vino tinto para el plato principal. Que es la que sacó en la en medio, un poquito más... Exactamente. Un poquito más grande. ¿Y hasta dónde se sirve? Tres cuartas partes. O sea, que la gente... No en la mitad. No en la mitad ni más arriba. Hay tan hambriento. No, que chame más, que eso está por aquí como uno. Se le sirve tres cuartas partes para que precisamente la persona pueda desarrollar pues todo el proceso, si sabe catar, todo el proceso de cada ataque pueda mover el vino y demás. Entonces, aquí ya tenemos estas copas, pero voy a explicar esta, porque esta puede estar acá y qué significa esta copa, que es para el postre, que es ese vino espumoso o ese champán que nos dan al final. Listo. Pero también puede estar en este ladito porque nosotros tenemos la mala costumbre de brindar al principio y los brindis son entre el plato principal y el postre. Esas son pautas que, obviamente, culturalmente no tenemos como muy interiorizadas, pero que es bueno contarle a los televidentes para que puedan saber que el brindis no es al principio, cuando llegamos a la fiesta, que nos dan el vino espumoso con la torta. No, ese es el momento. Es al final. Perfecto. Luisa, muchas personas piensan que si uno levanta el dedito así se ve más elegante, ¿eso es verdad? Realmente no. La piaña, que así es como se llama técnicamente esto, o el tallo de la copa, sirve precisamente para que nosotros podamos posicionar nuestros cuatro dedos. A veces ese dedito saltó, nos hace como la mala jugada, entonces podemos hacer esto. O sea, si nos percatamos de que el dedito está como muy levantado porque dicen que esto es dedo parado, no, realmente no. Esta es la forma de coger la copa. Y a propósito, una claridad, la única copa que cogemos en esta posición es la de coñac, porque necesitamos precisamente mantener la temperatura de esa bebida, que es una bebida pues caliente. Medio tibia, medio tibia, exacto. Entonces ya sabemos cómo tomar la copa. Voy acá a relacionar algo muy importante que nos está faltando. Entonces eso lo voy a ir dejando listico para que ya nos queden. Para que sirvamos esta cena tan elegante. Muy bien, y entonces tenemos estos otros dos cubiertos. Y uno dice, ¿y qué son? Son los cubiertos para él. Para los niños. No, Alejo, no. Para el postre. Son los cubiertos de postre y donde van en la parte superior. ¿Y qué nos dice la etiqueta? Que en la misma dirección que va la cuchara, posicionamos la de postre arriba y en la misma dirección que va el tenedor, lo hacemos así. Esto es para un postre que tenga como esas dos consistencias. Si es solamente un flan, pues pongo la cuchara. Si es solamente una torta, pongo el tenedor, pero en esta dirección. Esa sería como la excepción. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos, perfecto. Perfecto. Bueno. Tenemos como 500 preguntas. Se nos va acabando el tiempo, pero al menos una más, Cami. Sí, una más. Bueno, ¿cómo dejar los cubiertos al terminar de comer y qué significado tiene? Maravilloso. Me encanta esa pregunta. Sí, importante. Aquí falta este elemento que es clave y nosotros no solemos utilizar la servilleta de tela, realmente utilizamos la servilleta de papel, pero esto le da como un realce también a esa tensión social. Esta servilleta normalmente donde la encontramos en el plato base, ¿correcto? Y con eso hay todo manejo, pero voy a responder entonces la pregunta. Ya tenemos, digamos que aquí estamos ya. Ya acabé, ya me comió. Esa, no, incluso estoy comiendo. En pausa, listo, perfecto. Esta es mi entrada, entonces miren los que tomo, ¿vale? Sí. Yo entonces descargo y hago como lo que siempre nos han indicado, llevo a la boca y demás. Lo descargas en la esquina superior derecha. En la esquina superior derecha. Un cubierto que ha dejado de tocar la mesa no lo puede volver a tocar, o sea, esta posición para significar pausa no es adecuada. Entonces, si yo estoy comiendo, descargo, ¿correcto? Me llevo a la boca, pero si estoy conversando, porque la comida es precisamente para eso, lo pongo en esta posición. Y para terminar, voy a dar esa indicación aquí, aunque no es el plato, pero es para indicar cómo se dejarían. Hagámoslo con el plato principal. ¿Cómo terminamos? Poniendo los cubiertos en esta posición a las seis horas. Con eso, ustedes siempre van a quedar bien y van a salir adelante de cualquier situación. Buenísimo. Una explicación cortica, eso de siguiente plato, no me gustó, este tipo de elementos o de convencionalismo, los usan, son los expertos gastronómicos que van a entregar. Que si lo pongo así, que si lo pongo así, que si lo pongo así. Ah, o sea, que yo no me tengo que preocupar por eso. Simplemente lo pones a las seis horas. A las seis horas. ¿Dónde te podemos encontrar? Redes sociales. Bueno, de una u otra forma, quiero también aquí aprovechar para relacionar. Ahora estoy en una linda organización, en Azocol Flores, pero si me quieren contactar directamente, el número es 300-512-2404. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Luisa. Te invitaremos pronto porque necesitamos aprender más trucos para tener cenas elegantes, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!